Por sobre todo seguridad, que es un tema que adolece mucho en estos tres años la ciudadanía y la está demandando, entonces esperemos que los próximos tres años puedan ser tres años de resultados, de acciones, en los cuales, por supuesto, un servidor siempre pugnará por el beneficio de San Luis Potosí.